A continuación estamos con, en este momento con Diego Maciá, me acompaña en la mesa, ser el presidente de la asociación Conciencia T. Bueno, Conciencia T es una asociación formada para jóvenes voluntarios. Tiene como objetivo promover el voluntariado entre los jóvenes de la ciudad a favor de los colectivos, más vulnerables de nuestra ciudad. Fue fundada en agosto de 2017 y a día de hoy Conciencia T cuenta con más de 200 voluntarios y voluntarias provenientes de centros educativos públicos, privados, concertados, así como la Universidad Miguel Hernández. Conciencia T colabora con diversas entidades de Elche, entre las que destaca Abrazo de Luz, Abrazo de Luz, El Asilo de San José, Intégrate, Aietal, en las que cada semana van voluntarios y voluntarias a apoyar las distintas tareas que estas entidades vienen realizando en su día a día. Además, Conciencia T organiza actividades al mes para dar a conocer la asociación e incentivar a más jóvenes a hacer voluntariado y conocer el proyecto. Estas actividades son recogidas de alimentos en fechas navideñas, alimentos que van destinados al Abrazo de Luz, al Asilo de San José y al comedor social de la Plaza 1 de Mayo. En la anterior edición se recogieron 4.100 kilos de alimentos. También dedican a hacer charlas formativas y de primeros auxilios o, lo que estamos hoy aquí presentando, vamos a presentar el día de voluntariado, que como sabéis es el día 5 de diciembre y lo celebraremos en la plaza del Congreso Eucarístico. Como bien decía, aquí tenemos un ejemplo, el presidente de la asociación Conciencia T, una persona joven y comprometida, y el día que vino a presentarme la actividad del día 5, el día del voluntariado, me presentó un dosier donde sí pudimos comprobar que Elche tiene un gran potencial de personas jóvenes comprometidas en las diferentes entidades y colectivos con los que trabajamos, con los que se trabaja diariamente, en la cual hay jóvenes muy comprometidos, pero que la realidad es que a lo mejor no es visible. Momentos como los que Diego ha venido a presentar en esta mañana, el día del voluntariado, a través de la asociación Conciencia T, nos ayuda a visibilizar ese gran potencial que tiene Elche de jóvenes comprometidos a nivel social.